que el propósito de un gestor de riesgos al acercarse al tema de la geología física es tratar de discernir amenazas y nos interesa comprender amenazas porque es parte fundamental de nuestra ecuación o de los elementos que nosotros empleamos para conocer el riesgo entonces el riesgo es un futuro es un futuro negativo y es un futuro que construimos intelectualmente a partir de varios ingredientes entonces el riesgo de desastres son daños y pérdidas del futuro y el primer ingrediente que necesitamos nosotros son los peligros o las amenazas después platicaremos qué diferencia hay entre peligro y amenaza pero es la capacidad destructiva entonces la naturaleza la actividad humana tienen capacidades destructivas es decir pueden manifestarse de modo tal que causen destrucción por lo tanto nosotros tenemos que comprender lo mejor posible estas capacidades destructivas los mecanismos que producen estas capacidades destructivas y particularmente lo que podemos hacer para comprender esas capacidades destructivas y evitar que nuestros bienes expuestos que es el sistema expuesto o la exposición sufran daño porque en el riesgo recuerden que el riesgo hay un peligro hay muchos bienes expuestos estos bienes expuestos pues son casas carreteras cultivos personas animales menaje de casa mercancías hay muchísimas cosas que pueden ser destruidas y que si están dentro del área de afectación del peligro pueden sufrir daño y este daño depende en gran medida de las características de los bienes entonces un bien vulnerable hay otra materia que no sé si les toque a ustedes ahorita la vamos a ver después que es este análisis y vulnerabilidad este estructural entonces nosotros tenemos que comprender qué características hacen vulnerables a los bienes y si se dan cuenta las flechas son de ida y vuelta no yo conozco el peligro y hago muy resistentes mis casas entonces el peligro deja de ser una capacidad destructiva para mí es decir hay terremotos que son muy destructivos y hay terremotos que no son destructivos pero eso depende de que la imagen de inicio esta que les puse de portada es una imagen de un pintor de haití en dos después del sismo del 2010 y entonces es un sismo de siete grados que causó enorme destrucción siete siete y centavos de magnitud pero causó una enorme destrucción es decir fue un sismo con capacidad destructiva porque ocurrió eso pues porque las calidad y el diseño y la construcción de las estructuras haitianas es muy malo entonces tiene muchos defectos muchas características que yo le digo errores en su conjunto muchos errores hacen vulnerable una estructura aunque también hay horrores no un horror son defectos muy evidentes muy graves de las estructuras entonces una estructura puede ser vulnerable por muchos errores en su construcción o puede ser vulnerable por enormes horrores en su construcción entonces en esa materia que algún día les tocará ustedes relacionada con vulnerabilidad estructural el propósito esencial es que podamos comprender estos horrores no ahora qué pasa en en japón japón ocurre un sismo de una magnitud que eso vamos a platicar que es todo eso de una magnitud arriba de 9 y si bien sufren graves daños por un tsunami también se dañan y se colapsan estructuras pero no la cantidad que le ocurre a los haitianos porque ocurre eso pues porque las estructuras japonesas son menos vulnerables por lo tanto un sismo de siete un poquito arriba de siete que como este que ocurrió en haití en japón o en méxico que cada vez tenemos menos vulnerabilidad puede causar menos daños que lo que vimos en haití no entonces si bien tenemos todos presente lo que ocurrió en el año 2017 el porcentaje de estructuras de la ciudad de méxico y vemos cuántas realmente sufrieron daño o colapso y no estoy minimizando eso sino simplemente poniéndolo en contexto pues realmente fueron pocas no o sea no fueron no fue la mitad no fue la cuarta parte no fue la décima parte no estamos hablando de porcentajes muy pequeños los que sufrieron daño y colapso en cambio en haití en puerto príncipe y en sus alrededores pues la cantidad de daños fue muy grande no fueron muchas las viviendas que sufrieron daño como se ve en esta imagen no por lo tanto para que nosotros podamos saber cuál es el sismo que tendría que aguantar una casa pues tenemos que comprender la geología estructural lo mismo ocurre para otro tipo de fenómenos no entonces el riesgo de desastre en esencia depende también de procesos que amplifican eso lo vamos a ver en este curso por ejemplo la deforestación la deforestación es un peligro yo digo que no es un peligro por sí mismo la deforestación a menos que un árbol te caiga en la cabeza no es una capacidad destructiva en realidad la deforestación es un amplificador es decir cuando cortamos árboles lo que hacemos es quitarle al suelo ciertas características de estabilidad y eso bueno pues ya en su conjunto provoca este que que aumente la amenaza de deslizamiento o de inestabilidad de laderas o por otro lado incrementa también la amenaza de inundación no entonces o una casa que fue bien construida pero que nosotros la convertimos en bodega le metemos hay mucho peso la hacemos también vulnerable ante ciertos fenómenos sísmicos en este caso no entonces el riesgo es una relación entre el peligro la exposición y la vulnerabilidad y yo digo esta es la definición que yo utilizo que el riesgo de desastres son daños y pérdidas posibles de bienes que están vulnerables es decir todos estos son los bienes pero estos bienes tienen características que los hacen vulnerables y que están expuestos ante un peligro dado no entonces cuando se combinan estos tres elementos peligro exposición y vulnerabilidad podemos aseverar que tenemos un riesgo de desastre no entonces qué es también un desastre pues es un desastre es cuando ocurren muchos daños muchas pérdidas en una comunidad de manera simultánea por un solo fenómeno o por un conjunto concatenado de fenómenos no entonces en japón vino un sismo hubo daños vino un tsunami hubo daños se incendió una refinería causó daños una planta nuclear sufrió daños y entonces provocó más daños entonces eso es lo que llamamos una concatenación de fenómenos es decir uno detrás del otro pero todos provocados a raíz de un solo fenómeno no entonces un desastre es cuando ocurren muchos daños como vemos en esta imagen de manera simultánea por un fenómeno o una concatenación de fenómenos lo tanto nuestro trabajo como gestores de riesgo es comprender peligros comprender sistemas expuestos comprender características que hacen vulnerables a las cosas o a las personas y cómo se dan estos procesos dinámicos que amplifican o reducen las condiciones de riesgo no y el riesgo es una posibilidad es decir es posible que ocurran daños y pérdidas cuando tenemos bienes vulnerables expuestos ante los peligros ahora qué es un peligro un peligro es una capacidad destructiva y esto puede ser provocada por un fenómeno natural por un fenómeno humano o por una combinación de ambos cuando hablamos de fenómenos de carácter geológico o de amenazas geológicas algunas de ellas son naturales pero otras son una combinación de actividad humana y de la geología si nosotros construimos una carretera y cortamos una ladera estamos provocando un incremento en la amenaza de inestabilidad entonces los peligros tienen tres categorías los antrópicos provocados 100% por el ser humano los naturales que son provocados 100% por la naturaleza y los campechanos los que son un poco antrópico y un poco natural que conocemos como amenazas peligros socio naturales un fenómeno natural 100% natural es lo que vemos en el fondo un volcán es decir hasta el día de hoy el ser humano no puede hacer que un volcán tenga más o que tenga menos actividad no también un sismo el ser humano puede no puede intervenir en que haya o no haya sismos por lo tanto estos son los naturales y hay otros que son de la dinámica externa ahorita vamos a ver ese tema del planeta que están muy muy afectados por la actividad humana entre ellos por ejemplo la inestabilidad de heladeras entre ellos las fracturas y el crecimiento de la ciudad de méxico es un fenómeno geológico socio natural es decir tiene que ver con la geología pero también tiene que ver con la extracción de agua del subsuelo de la ciudad entonces hemos dicho que el peligro es una capacidad destructiva pero como como podemos conocer un peligro cuando yo les digo a ustedes este cómo podemos conocer a un estudiante de la uacm pues lo podemos conocer por su nombre lo podemos conocer por su carrera lo podemos conocer por el semestre que está cursando lo podemos conocer si es varón o es mujer y así podemos este identificar a un estudiante de la uacm por ejemplo no pero cuando hablamos de un peligro lo podemos conocer por su intensidad la intensidad es qué tan fuerte se siente la intensidad no tiene que ver con con el fenómeno original sino tiene que ver como con la forma en la que lo sentimos por ejemplo un sismo lo vamos a platicar ahorita un sismo si ocurre muy lejos lo sentimos poco pero si ocurre muy cerca lo sentimos más fuerte la frecuencia tiene que ver con cada cuánto tiempo se tarda en repetirse un fenómeno la frecuencia tiene que ver por ejemplo con los sismos grandes de la ciudad de méxico vemos que pues ocurren dos o tres cada siglo que afectan más bien sismos del pacífico eso lo vamos a ver que afectan la ciudad de méxico pues son dos o tres cada siglo en algunos otros lados ocurren más seguido por ejemplo en oaxaca entonces eso es la frecuencia el área de afectación tiene que ver con el área en la cual se manifiesta la intensidad de el peligro entonces estos temas es importante que los vayamos considerando porque parte de nuestro trabajo va a ser identificar la intensidad la frecuencia y el área en la cual se manifiesta un peligro y aquí de una vez les digo que el riesgo de desastre es un tema complejo que qué significa un tema complejo que lo tenemos que ver con muchos lentes es un tema complejo porque tenemos que ver temas de diferentes disciplinas me regreso un segundo aquí a esta el libro geológico lo tenemos que conocer desde la geología estructural pero la vulnerabilidad ante estos peligros la tenemos que ver a veces desde la ingeniería civil o desde la ingeniería estructural o sismo resistente y la exposición a veces tiene que ver con el urbanismo a veces tiene que ver con características económicas y la vulnerabilidad tiene que ver también con características sociales es decir estas personas tienen un país con vulnerabilidad institucional son muy pobres es un país muy pobre donde la gente construye donde no hay un reglamento donde pues hacen lo mejor tratando de imitar las construcciones de otros sitios pero como no tienen reglamentos de construcciones ni personas que les asesoren y les ayuden y les enseñen a construir bien pues se vuelve un tema social entonces cuando ustedes miran riesgo de desastre miran desde diferentes disciplinas por lo tanto parte de nuestro trabajo aquí es estudiar la geología física entendiendo que cuando resuelvan ustedes un problema de riesgo geológico de riesgo sísmico por ejemplo pues van a requerir datos de diferentes disciplinas y ustedes van a tener que aprender a integrar equipos de diferentes disciplinas para resolver problemas concretos del riesgo de desastre entonces lo que vamos a ver en esta materia es el conocimiento que a mi entender como alguien que ha practicado mucho la gestión de riesgos yo fui tengo treinta y tantos años dedicado a la gestión del riesgo de desastre trabajé en fui director de varias áreas entre ellas en el centro nacional de prevención de desastres el senapred y me queda muy claro que los temas de riesgo los tenemos que resolver con gente de varias disciplinas es interdisciplinario nuestro objeto de estudio es complejo y lo tenemos que ver con muchas disciplinas entonces lo que van a aprender ustedes aquí son los aspectos básicos de lo que ustedes tienen que saber un gestor de riesgos tiene que saber ciertas cosas de geología por ejemplo necesitamos saber cómo se producen las amenazas y cómo identificar si se está o no generando una amenaza cómo se manifiesta una amenaza cómo se mide una amenaza aunque en algunas ocasiones necesitaremos llamar al experto en sismos o en geología o en geotecnia en algunos casos vamos a necesitar esas especialidades trabajando junto con nosotros pero en la mayoría de las de los casos seremos nosotros quienes podremos identificar si existe o no una amenaza y en caso de que exista pues entonces traeremos a los especialistas entonces lo que quiero decir con esto es que nuestro objeto de estudio es el desastre pero como es un objeto de estudio complejo tenemos que aprender lo más importante de las diferentes disciplinas pero que nos sirva a nosotros para comprender riesgo entonces de nada me serviría darles a ustedes una clase de paleontología para que ustedes comprendan la evolución de la tierra y veremos un poquito de eso sí para porque tenemos que tener esa cultura y comprender un poco de esa evolución de la tierra pero no me voy a enfrascar en detalles muy finos con ustedes porque pues estaríamos quitándole el tiempo a lo a lo importante que son las amenazas y los peligros por lo tanto la geología estructural nosotros la estudiamos para comprender peligros y esos peligros en algunos casos van a requerir también especialistas en cada materia nuestra ley general acción civil nos dice hasta el momento que el fenómeno geológico es un agente perturbador que tiene como causa directa las acciones y movimientos de la corteza terrestre entonces nos habla de acciones nos habla de movimientos pero especialmente nos habla de corteza terrestre es decir nos habla de que todo esto tiene que ver con la corteza terrestre este entonces qué es la corteza terrestre para entender la corteza terrestre primero tenemos que entender el planeta y nuestro planeta es como una enorme cebolla tiene muchas capas pero las principales que tiene nuestro planeta es el núcleo el centro de nuestro planeta es un centro muy caliente alcanza temperaturas enormes y pero la presión es decir el peso la gravedad hace que todo el peso de todo el planeta empuje para abajo entonces aquí tienes algo muy caliente pero al mismo tiempo está sujeto a mucha presión por lo tanto nuestro núcleo es sólido esto a lo largo de este curso veremos por qué o cómo es que se sabe que el núcleo es sólido no entonces tenemos el núcleo interior el núcleo exterior luego viene el manto este inferior y exterior y hay una zona de transición y luego viene el manto superior y aquí en esta zona esto que ven aquí como si fuera un huevo esto es la corteza terrestre la corteza terrestre es el cascarón nosotros vivimos flotando en un cascarón de roca y ese cascarón este se mueve es decir no está fijo no está permanentemente fijo porque ocurren movimientos de convectivos de energía si esto está muy caliente el material caliente sube y luego se enfría se convierte en corteza terrestre y luego en algún lugar vuelve a bajar entonces dentro de nuestro planeta hay estos ciclos convectivos que suben y bajan material desde el fondo desde el centro de nuestro planeta entonces lo que decía la definición es que la amenaza tiene que ver con los movimientos de la corteza terrestre entonces la corteza terrestre es una capa de entre 5 y 50 kilómetros de espesor no y abajo bueno pues ya viene el manto que tienen otras características no me voy a meter a definir todos esos aspectos solamente es importante en este momento que ustedes comprendan que nuestro planeta tiene diferentes capas que el núcleo es muy caliente y está sólido por la presión pero conforme disminuye la presión las características de nuestro planeta van cambiando y cuando llegamos hasta acá arriba parte de el material se enfría y esto que ven aquí azulito es la atmósfera entonces todo lo que vamos a estudiar en particular tiene que ver con este pedazo de aquí es decir la relación que hay entre la corteza terrestre un poco el manto superior y lo que ocurre con la atmósfera entonces los geológicos pueden ser de la dinámica interna y de la dinámica externa del planeta existen procesos que ocurren de la corteza para abajo y se llaman fenómenos de la dinámica interna y hay fenómenos que ocurren de la corteza para arriba es decir están relacionados con la atmósfera con los ciclos del agua estos fenómenos que ocurren en la superficie también están relacionados con la materia viva con la biosfera con las plantas particularmente y con el ser humano y con otros seres vivos que a lo largo de la historia del planeta han habitado nuestro planeta por lo tanto dividimos los fenómenos geológicos de la dinámica interna son los sismos las erupciones volcánicas y los tsunamis particularmente y los de la dinámica externa así dice la ley es la inestabilidad de laderas flujos caídos derrumbes hundimientos subsidencia que ya la vamos a conocer tiene que ver con el hundimiento de ciertas zonas del suelo entonces aquí vemos el tema de los sismos volcanes inestabilidad de laderas y subsidencia que tiene que ver con movimientos de superficies horizontales entonces aquí se ve horizontal esto está plano pero se generó aquí un agujero que algunas veces son naturales otras veces tienen que ver con la actividad humana pero eso es lo que se llama subsidencia puede ser local puede ser regional la ciudad de méxico se está hundiendo de manera regional puede ser subsidencia minera o puede ser subsidencia natural no y los agrietamientos del suelo entonces estos son los fenómenos que de algún modo vamos a estudiar no vamos a estudiar los de la dinámica interna los de la dinámica externa y los peligros de la dinámica interna ya lo dijimos incluyen los sismos y los tsunamis también incluyen la actividad volcánica lo de la dinámica interna si se dan cuenta la energía involucrada en los fenómenos de la dinámica interna es mucho más grande que la energía involucrada en los fenómenos de la dinámica externa entonces los peligros geológicos de la dinámica externa incluyen la inestabilidad de laderas donde la superficie está inclinada y la gravedad es uno de los procesos más importantes es decir esto se mueve por la gravedad la gravedad que es esta fuerza de nuestro planeta de algún modo trata de mover de su lugar estas masas de suelo de roca y la inestabilidad de laderas tiene que ver mucho con la gravedad y en cambio hay otros este fenómenos que ocurren de manera horizontal en la dinámica externa que tienen que ver con los hundimientos la subsidencia y el agrietamiento estos tienen mucha relación con lo que hace el ser humano con la lluvia es decir su relación con la atmósfera pero también la cobertura vegetal tiene que ver con su transformación y con su estabilidad no entonces vamos a ver que hay ciclos en los cuales se producen rocas estas rojas rocas se transforman a suelo el suelo es arrastrado removido depositado y luego nuevamente se vuelve a subir vuelve a bajar nuestro planeta es un lugar muy activo aunque se mueve despacito cuando hablamos de tiempo geológico nos referimos a muchos muchos muchísimos años lo vamos a ver más adelante entonces estos fenómenos ocurren a lo largo de muchos muchos años uno de los fenómenos más importantes que vamos a revisar tiene que ver con los sismos entonces observen aquí aquí abajo tenemos material caliente este material caliente fluye sube 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 atraviesa el manto y llega al mar cuando llega al mar empieza a producir nueva corteza terrestre es decir una nueva capa externa de corteza esta corteza habitualmente fluye permanentemente a partir de dorsales oceánicas esto a la mitad del mar hay esta especie como de grietas por donde sale el material acá abajo se llama magma y cuando llega a la superficie se le denomina lava entonces por donde sale el material del centro del planeta puede fluir por grietas como estas o como esta de acá pero también puede fluir por puntos es decir un solo puntito y sale en forma de volcán o puede fluir aquí en forma de un solo puntito en forma de volcán todo eso lo vamos a ir estudiando qué pasa cuando sale material del centro de la tierra pues que crece la corteza oceánica entonces se enfría y esto se vuelve roca pero está creciendo como aquí sigue saliendo material pues la corteza empieza a moverse para acá y empieza a moverse para acá entonces esta corteza se mueve a la derecha se mueve a la izquierda y de repente choca contra los continentes ya platicaremos un poquito más de también cómo se forman los continentes y todo este rollo pero esta capa que es ligeramente más delgada y más oscura ya platicaremos también esas características choca contra un continente y este continente hace que la placa se mueva hacia abajo y nuevamente es incrustada se mete al manto y de ahí para abajo entonces aquí vemos este ciclo donde hay lugares por donde emerge material sale más material y hay lugares por donde el material se regresa al a la parte interna del planeta entonces hay movimientos divergentes es decir aquí qué está pasando con las placas pues se está separando no la placa se mueve para acá y se mueve para acá y hay lugares donde chocan entonces aquí lo que tenemos es un choque de una placa oceánica que se está de acá abajo contra una placa continental que se está de acá entonces este choque produce varios fenómenos como verán estos fenómenos pues tienen que ver con sismos tsunamis ahorita platicaremos estos mecanismos pero también producen este volcanes en estas regiones no entonces vemos nuevamente esto que ocurre cuando una placa este oceánica choca contra una placa continental empieza a ocurrir algo parecido a dos enormes resortes la energía elástica la podemos guardar en cualquier cuerpo la energía elástica es como tener un dos enormes resortes no entonces cuando esta placa empuja para acá empieza a guardar energía como si fuera un resorte gigante y del otro lado ocurre lo mismo empieza a guardar energía como si fuera otro enorme resorte entonces todos los días están empujando una contra otra están duro y duro y duro este movimiento de aquí no ocurre de manera suave es decir no estamos hablando de gelatina estamos hablando de roca sólida de enormes capas de roca sólida chocando una contra otra entonces qué ocurre en este contacto de aquí que se atoran las placas es decir chocan empiezan a empujar pero se atoran entonces este atorón hace que empiecen a guardar energía elástica entonces empuja y empuja y empuja y empuja y empuja y cada día guarda más energía más 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 hasta que de repente el lugar donde están trabadas las dos placas la placa oceánica y la placa continental se rompe y cuando se rompe este lugar toda la energía elástica se se libera imagínense un toño donde toda esta energía que estaba guardada rebota imagínense entonces los dos resortes esta es una placa esta es la otra imagínennos como dos enormes resortes empujando 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 hasta que en un momento dado se rompe en algún lugar y toda la energía que habían guardado los resortes se libera en forma de ondas sísmicas esto es lo que conocemos como la teoría del rebote elástico que nos explica que se acumuló mucha energía elástica hasta que se rompió la corteza donde estaban trabadas las dos placas y se libera esta energía elástica habitualmente con un desplazamiento de la placa este de las dos placas se desplazan y se libera la energía qué es la magnitud de un sismo aquí esto es del museo de kobe en japón y lo que ustedes observan cada uno de los circulitos habla de la magnitud entonces la escala de magnitud de un sismo representa la cantidad de energía que se liberó entonces si esto se rompió nomás un pedacito se oye un pequeño crack pues se libera un poquito de energía pero si es un crack enorme donde se mueve se libera 30 o 40 o 50 kilómetros de placa se mueven al mismo tiempo se meten al mismo tiempo pues entonces la cantidad de energía liberada es mucho mayor por lo tanto lo que observamos aquí en esta imagen es una forma de entender la cantidad de energía liberada en este sismo entonces un sismo de magnitud 6 el círculo la esfera representa su energía pero si tú ya te vas a un sismo de magnitud 7 este podemos ver que este 7 es 32 veces la energía de un 6 entonces no crean que es a es el doble no no es el doble en realidad son 32 veces aproximadamente la energía y un 7 esta es la esfera representa la energía liberada en realidad es 32 veces un 8 es 32 veces la energía de un 7 un 7 es 32 veces la energía de un 6 y cuando hablamos ya de un sismo de magnitud 9 este pues vemos esta esfera gigantesca es 32 veces la energía de un 8 por ahí cierren sus micrófonos chicos chicos por favor entonces cuando hablamos de un sismo hablamos de que se liberó mucha energía y acumulada en la corteza terrestre y repito esto lo vamos a profundizar después un poco más pero lo que quiero es que vayamos explorando algunos de estos fenómenos no entonces hay una cosa que le llamamos foco el foco es el lugar donde comienza la liberación de la energía no entonces podemos tener focos chiquitos o focos grandototes por eso les puse esta imagen de unos focos entonces aquí lo que nos representa esto es que se liberó esta cantidad de energía que significa un sismo 6 esta es más grande 32 veces esta es 32 veces un 7 pero un 9 es 32 veces la energía de un sismo de 8 de magnitud lo cual significa que aquí fue un foquito un focote un focote más grande y un foco totote el que tuvimos acá arriba ok entonces esta es la idea de magnitud la magnitud es una forma de representar la cantidad de energía que se liberó por otro lado la intensidad no es lo mismo la intensidad depende de la distancia a la que estemos por ejemplo imagínense esta lámpara si ustedes colocan su mano muy cerquita la cantidad de luz que reciben es mucha pero si ustedes se alejan la cantidad de luz va disminuyendo porque porque esta lámpara pues proyecta un círculo no es el área donde llegó la energía lumínica en este caso cuando nos alejamos que pasa con el círculo pues el círculo crece entonces si aquí te tocaba tres de luz por cada centímetro pues acá ya te toca uno de luz por cada centímetro entonces conforme nos alejamos nos va tocando menos energía en este tipo de energía que irradía lo mismo ocurre con el sismo si nosotros estamos cerca del sismo recibimos mucha energía pero si nos alejamos el área es decir la energía se va liberando y va disminuyendo la cantidad que nos toca aquí nos toca mucha energía por metro cuadrado y acá nos toca poca energía por metro cuadrado entonces esto tiene que ver con una idea que se llama atenuación de la energía con la distancia por lo tanto magnitud en un sismo siempre hay una sola magnitud habitualmente se tardan un poquito en calcularla y de repente nos dicen no bueno pues es como un 7 2 y de repente ves que el centro el USGS el centro el centro geológico de los estados unidos el este de repente nos dice no es que 7 4 y otros están en 7 3 eso ocurre porque están jalando datos de diferentes estaciones y lo van calculando pero en realidad es una sola magnitud poco a poco van convergiendo ya cuando tienen más datos y llegan a una sola magnitud porque porque hay un solo foco hay un solo foco por lo tanto solamente hay una magnitud no hay 10 magnitudes no hay 5 magnitudes este el mundo dice de dónde sale ese factor es el factor con el que se desarrolló la escala la escala o las escalas que han ido cambiando son arbitrarias entonces es 32 veces aproximadamente la diferencia de escala es como un metro no si tú dices bueno de dónde salió el centímetro o de dónde salió la pulgada pues alguien construyó la escala originalmente esto son derivaciones de la escala rickster y ahorita ya nada más se le llama escala de magnitud que se ha venido ajustando y en realidad es un es una escala donde cada grado representa 32 veces más o menos la energía del grado anterior entonces eso es un tema importante que tenemos que tener otro aspecto es que en un sismo mientras más cerca estás del foco más energía recibes que es lo que vemos aquí no está cerca del foco recibes más energía mientras más te alejas del foco recibes menos energía porque porque el área el área de distribución de la energía pues crece con la distancia mientras más lejos estamos y crece con la distancia otro aspecto muy importante que tenemos que entender es que no sé si han visto ustedes estas lupas algún día lo hayan hecho que tú colocas una lupa y entonces puedes este quemar un papel no pones un poquito de papel y el efecto lupa lo que hace es concentrar la energía guardar la energía la concentra en un solo puntito y entonces toda la energía que venía aquí que se viene irradiando la jalamos y la concentramos entonces hay fenómenos que hacen que se incremente la intensidad es decir efectos de sitio el más conocido es el suelo el subsuelo lacustre de la ciudad de méxico entonces ese subsuelo lacustre de la ciudad de méxico de algún modo este nos representa esta característica de amplificación de la respuesta sísmica entonces vamos a ver nosotros efectos de sitio que amplifican la respuesta sísmica pero en términos generales mientras más lejos estamos de el foco pues menos energía nos llega pero también puede haber efectos locales que amplifican la capacidad destructiva de un sismo por cuestiones también geológicas no eso lo vamos a ir aprendiendo esta imagen del instituto de geofísica de la unam nos muestra los sismos aquí no aparece los de 2007 este no no los he puesto lo que ustedes ven aquí son los sismos de subducción que es la subducción la subducción es cuando una placa oceánica choca contra la placa continental es decir esto de aquí esto es subducción pero hay otro tipo de fenómenos no entonces en los principales sismos de subducción de méxico ocurren en la costa entonces vemos que en 1932 se rompió todo este este pedazo de la corteza terrestre aquí en 1995 también ocurrió el sismo de colima le llaman el sismo del 85 no fueron no fue uno fueron dos entonces aquí vemos toda la zona que se rompió en el primer sismo pero este de algún modo provocó que se rompiera una segunda zona que es esta otra parte de acá entonces el sismo de 1985 del 19 de septiembre se rompió esta parte y luego el 20 de septiembre a las 19 horas en la noche se rompió este otro pedazo de acá no y así podemos ver las zonas que se han roto en diferentes sismos entonces tenemos sismos de subducción entre dos placas ahora existen sismos profundos que son estos otros de acá incluso el del 19 de septiembre del 2017 fue un sismo de este tipo un sismo profundo intraplaca que significa eso una cosa es que se rompa el foco este o el epicentro que es el epicentro pues es el reflejo en la superficie no aquí está el foco y si este foco lo proyectas en el en el mapa pues te da el epicentro pero tú puedes tener un foco superficial que ocurre aquí luego luego o podemos tener un foco por acá abajo un foco ya en una zona mucho más profunda entonces estos son los de subducción los que conocemos de subducción intraplaca que ocurren aquí en los límites entre estas dos placas pero también pueden ocurrir los sismos profundos también tienen que ver con el fenómeno de la subducción pero ocurren de manera profunda y estos sismos son estos puntitos rojos que ven aquí son los sismos de intraplaca profundos no ahora cortical significa corteza no entonces hay sismos totalmente superficiales y me regreso acá para que lo entendamos mejor entonces tenemos los sismos donde dos placas aquí ocurren son superficiales los tenemos profundos también por el mismo fenómeno pero qué tal que ocurre un sismo acá arriba es decir aquí aquí tenemos dos placas que se están moviendo se están separando y entonces hay placas unas que se hunden otras que chocan de frente por ejemplo en san andrés lo que está ocurriendo es que dos enormes placas dos gigantescas placas la falla de san andrés se mueven una junto con otra entonces aquí vemos unas que se separan aquí vemos otras que chocan de frente pero también tenemos casos donde se mueve una junto con otra que es lo que pasa en california y podemos tener entonces sismos en esta región de subducción sismos intraplaca profundos que son estos de acá y los sismos corticales o los sismos en la parte repito de arriba no acá arriba se rompe una falla y genera un sismo y los hemos tenido esos sismos superficiales los hemos tenido en 1912 en acambay aquí cerca de la ciudad de méxico en el estado de méxico el sismo de acambay el de 1920 1959 entonces tenemos diferentes sismos de fallas superficiales eso lo vamos a ver también hay zonas donde no han ocurrido sismos en muchos años entonces la brecha de guerrero es esta zona donde no han ocurrido sismos en muchos años pero teníamos otra brecha que era la brecha de del istmo de tehuantepec donde tampoco han ocurrido muchas cosas y bueno pues ocurrió en 2017 aquí pero también aquí tenemos que entender que hay varias placas eso después lo vamos a analizar aquí tenemos la placa de cocos acá tenemos la placa norteamericana que es una placa continental la placa de ribera por acá anda pero hay una placa que es la placa del caribe esta placa del caribe es la que se movió recientemente en haití pero esa placa del caribe cruza en la esquinita de chiapas no aquí tenemos pero aquí se juntan tres placas aquí se junta cocos norteamericana y la del caribe en esta región se juntan y entonces aquí hay un signo de interrogación aquí ven un signo de interrogación porque no queda muy claro lo que está ocurriendo ahí no en méxico han ocurrido enormes sismos el sismo más grave este del que se tienen registros ocurrió el 1787 el 28 de marzo y fue de 8.6 grados cómo sabemos eso si no había instrumentos en aquel tiempo no bueno esto lo estudiaron varias personas entre ellos el doctor gerardo suárez que ustedes podrán ver una conferencia recientemente lo invitamos a gerardo a una conferencia que dimos junto con la ciudad de méxico les voy a compartir esa conferencia también para que escuchen a gerardo suárez y lo que se hizo aquí fue este se encontraron datos históricos de este sismo por varios lugares había habido este datos de que en aquel tiempo históricamente había ocurrido un sismo con los datos de aquel tiempo pues calcularon más o menos de qué tamaño era pero después encontraron en esta región particularmente datos de un enorme tsunami cómo encuentras los datos bueno pues cuando excavas en la en el suelo encuentras capitas de arena con conchitas y ciertas características eso lo vamos a ver se llama paleo tsunaminología que es el estudio de los tsunamis a partir de sus de las huellas que dejan los tsunamis en las regiones costeras entonces aquí encontraron un depósito enorme de tsunami hicieron al revés las cosas dijeron bueno de qué tamaño tendría que haber sido el tsunami para dejar un depósito de este tamaño y después de eso dijeron bueno y de qué tamaño tú tendría que haber sido el sismo para provocar un una ola y un tsunami de este tamaño y se fueron hacia atrás y encontraron que fue de 8.6 grados y bueno pues este sismo prácticamente cubre toda la zona de de oaxaca este toda la costa oaxaqueña al mismo tiempo se rompió es decir estamos hablando que más o menos lo vean ustedes aquí que se desplazó toda esta zona todo esto se rompió al mismo tiempo y generó este un sismo de 8.6 los grandes terremotos de japón de chile de indonesia pues son terremotos que ocurrieron porque se rompieron zonas gigantescas de la corteza terrestre que nos dice entonces esto pues que en méxico podría ocurrir también mega terremotos como los que hemos visto en otras partes del mundo esto que ven aquí es una mapa de intensidades elaborado particularmente del instituto de ingeniería de la unam equipo me parece que del doctor mario ordaz y de eduardo suárez y de eduardo eduardo suárez si suárez este no eduardo reinoso perdónenme el doctor eduardo reinoso y del doctor mario ordaz y que bueno este se utilizó en el atlas nacional de riesgos esto es antes de que fuera el atlas nacional de riesgos se llamaba sistema de análisis y visualización de escenarios de riesgo este me tocó a mí este desarrollarlo cuando fui director en cenapred coordinar el desarrollo de este sistema y lo que vemos aquí es bueno cómo se distribuirían las aceleraciones en caso de que hubiera se rompiera la brecha de guerrero no es decir si este sismo se liberara así se vería la energía liberada esto se mide en unidades de aceleración en gales porque es la forma en la que podemos trasladar esos datos a situaciones de daño o de fuerzas y de daños eso lo vamos a ver un poquito más adelante entonces aquí vemos la carretera principal esto es acapulco entonces vemos aquí los principales caminos vemos que aquí no hay muchos caminos en toda esta zona de guerrero que dependemos de la costera y dependemos de las carreteras que va a acapulco y que realmente hay pocas formas de acceder a estar los puntitos que ven ustedes son hospitales es un mapa del análisis de hospital seguro que son análisis de vulnerabilidad de las instalaciones hospitalarias el color nos indica la importancia entonces aquí vemos hospitales muy importantes y la letra nos indica su vulnerabilidad la a es poco vulnerable aquí vemos en la ciudad de méxico hospitales en rojo con a es decir son hospitales muy importantes de alta especialidad o muy grandes que tienen poca vulnerabilidad algunos otros tienen mediana pero acá el problema que vimos en aquellos años cuando se hizo este mapa es que la intensidad para acapulco sería muy grande y por otro lado el hospital regional era el más importante de toda la región vean no hay más importantes que este y este hospital regional de acapulco este tenía características de vulnerabilidad por lo tanto si ocurriera el escenario sísmico de la brecha de guerrero es muy probable que este hospital sufriera daños dejando prácticamente a toda la región sin hospitales importantes entonces se tomaron medidas muy importantes para estos hospitales este hospital el hospital naval y otros hospitales que fueron reforzados para evitar que sufrieran algún daño ahora esto es la atenuación sísmica con la distancia es decir cuando está cerca te toca mucha energía y conforme nos alejamos nos toca menos energía hasta que llegamos a un lugar donde hay una lupa como le llamamos nosotros que concentra la energía y ya dijimos que la ciudad de méxico este es un lugar donde se puede concentrar la energía por el tipo de suelo no hay efectos de sitio y para comprender los efectos de sitio se utilizan utilizan ciertos instrumentos esto es un mapa de microzonificación sísmica que se hizo en varias ciudades de veracruz y lo que hacen es colocan este tipo de aparatos ya los vamos a ver este de aquí particularmente nos ayudan a medir las vibraciones y ver en dónde vibra más y en dónde vibra menos en términos generales lo vamos a analizar más a detalle pero aquí vemos que en esta región cuando venga un sismo las ondas sísmicas se van a amplificar más que aquí aquí prácticamente no se van a amplificar pero acá por el tipo de suelo por los depósitos que hay aquí se va a amplificar entonces si nosotros conocemos la geología de un cierto lugar los depósitos de un cierto lugar podemos imaginarnos que ese tipo de suelo va a amplificar la respuesta sísmica pero si después vamos con algunos aparatos y medimos esta aceleración medimos las vibraciones del suelo con unos aparatos que ya vamos a conocer más a detalle entonces lo que va a ocurrir es que pues sabremos dónde vibra más dónde vibra menos y podemos construir estos mapas de microzonificación para efectos de los reglamentos de construcciones se les hace unas transformaciones a este tipo de mapas pero también son muy útiles para saber en dónde hay más peligrosidad ahora porque medimos los sismos por su aceleración en la segunda ley de newton los que lo vieron esto en la secundaria nos dice que la fuerza o en la prepa es igual a la masa por la aceleración qué quiere decir esto que mientras más masa tenemos más fuerza hay que resistir y mientras más aceleración hay más grande es la fuerza es directamente proporcional qué quiere decir esto si tú tienes un edificio un edificio y acá arriba medimos la fuerza que tienen que resistir estas columnas no cómo calculamos esta fuerza de acá arriba pues es la masa de toda esta losa multiplicada por la aceleración acá arriba no qué tanto se aceleró el edificio esto este es distinto a la de acá acá tenemos la fuerza 4 o en el nivel 4 es todo el peso que hay aquí multiplicado por la aceleración más la fuerza de arriba entonces la fuerza que tienen que resistir estas columnas de acá abajo pues tienen que ver con toda la masa de acá arriba multiplicada por la aceleración y así sucesivamente en la fuerza de acá abajo acá acá abajo cuál es la fuerza de diseño de este edificio es igual a la fuerza 1 más la fuerza 2 más la 3 más la 4 es decir la fuerza esta más esta más esta más esta más esta todas en su conjunto nos dan la fuerza que tiene que resistir el edificio y esto es importante porque la amenaza sísmica la medimos por aceleraciones o la medimos por su aceleración particularmente porque lo relacionamos directamente con la capacidad destructiva que tiene por la segunda ley de newton mientras más se acelera el suelo mientras más grande es la aceleración más grande va a ser la fuerza que tendrán que resistir nuestras estructuras mientras mayor es la masa mientras más masa le metemos a un edificio pues mayor va a ser la fuerza que va a tener que resistir el edificio por eso si ustedes meten mucha masa aquí mucho material meten este edificio está diseñado para ser de un edificio no sé habitacional y ustedes lo convierten en bodega y meten ahí mucho peso pues lo que estamos haciendo es incrementar la masa y por lo tanto la fuerza que va a tener que resistir el edificio será mayor otro aspecto importante de los edificios tiene que ver con la torsión imagínense que esto es una llave de cruz para quitar una llanta de un auto cuando viene la fuerza esto gira y entonces va a provocar efectos sobre las estructuras si tienes esta visto desde arriba el edificio tienes una cruz pues lo ideal es que lo cortes no que coloques no un edificio sino coloques dos o tres estructuras si el edificio es muy largo 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 eso lo vamos a ver también un poquito cuando vean ustedes el tema de reglamentos de construcción no puede haber edificios largos porque porque a veces esta partícula de suelo se está moviendo para acá y esta se está moviendo para acá es decir no necesariamente el suelo se mueve parejo entonces puedes tener que esta parte de aquí el suelo se está moviendo para acá y esta parte se está moviendo para acá entonces lo que vas a hacer es romperlo se rompe el edificio entonces qué hay que hacer pues lo cortas construyes prácticamente dos edificios y ustedes a lo mejor han visto en algunos casos lo vemos particularmente en las escuelas que hay una especie como de hueco no entonces tú vas caminando y de repente brincas porque pues prácticamente son dos edificios distintos lo mismo ocurre aquí si tú tienes un edificio en forma de t pues puedes hacer esto si tiene forma de h lo separas no de modo tal que no se generen efectos de torsión entonces es muy importante conocer cómo se está moviendo el suelo pero también es muy importante conocer cómo se van a mover las estructuras esto tampoco es muy recomendable ya dijimos que la masa arriba puede moverse por lo tanto este no es conveniente tener este tipo de estructuras donde hay mucha más arriba y acá hay poca resistencia no o estas otras de acá aquí lo vemos en pequeñito como este techo que estaba aquí en este hotel me imaginaron hotel o no sé qué sería este edificio pues se colapsó porque pues prácticamente estamos hablando de algo un sal una saliente muy grande no también si nosotros tenemos un tinaco gigantesco acá arriba que tiene mucha masa cuando venga el sismo este se va a romper es decir si tenemos esto aquí una masa muy grande aquí se puede romper no puede girar o se puede cortar aquí el edificio y aquí lo vemos también cuando tienes una masa muy grande este el tanque literalmente salió volando no otro ejemplo de vulnerabilidad de los edificios tiene que ver con los pisos débiles o patas flacas les llamo yo no entonces cuando tú tienes un edificio muy rígido pero abajo tiene las patitas flacas porque lo queremos para estacionamiento es probable que colapse este edificio aquí en esta parte ocurrió en ciudad de méxico en dos mil diecisiete en mil novecientos ochenta y cinco esto es mexicali es un caso muy similar que aquí ustedes ven unas columnotas no dices bueno aquí se ve una columna muy grande pero si tú te acercas en realidad todo esto era aparente la columna era un castillito y no había columnas realmente no esto es este terrible o también puede ocurrir a la mitad no tú tienes aquí aquí mide tres metros aquí cinco metros y tres metros y otra vez tres metros entonces cuando tú tienes niveles así grandes lo que ocurre es que aquí se vuelven las patas flacas las las columnas la rigidez cambia y aquí puede haber un colapso entonces también los edificios pues tienen que tener un equilibrio de resistencia en una y en otra dirección no entonces imagínense que esto es un equipo de fútbol americano donde las fuerzas vienen de acá acá están los adversarios aquí está la línea y entonces estos de aquí chocan de frente pero qué pasa si en vez de que te choquen de frente te chocan de ladito imagínate que estás jugando fútbol americano y tú no alcanzas a ver en tu lado ciego te pegan de lado pues lo que te va a pasar es lo que le ocurrió a este de aquí no que prácticamente pues se movió todo lateralmente como no sabemos exactamente las fuerzas si van a venir en esta dirección o en esta dirección habitualmente los sismos ocurren en las dos direcciones es decir vibra en una dirección pero también vibra en la otra dirección por lo tanto lo mejor es que si tú tienes aquí 6 3 y 3 en una dirección pues pongas 3 y 3 en otra dirección esto ocurre también con los muros si tú tienes muchos muros en una dirección de un edificio y pocos muros en otra dirección quiere decir que hay una dirección débil no aquí lo que lo que esto nos quiere decir es que en un edificio esta es la dirección fuerte y esta es la dirección débil no entonces es importante entender los sismos este es otro caso bien interesante donde lo que ocurrió noten cómo este piso se rompió completo porque porque le pegó el chaparrito este que está aquí cuando empezaron a moverse chocaron y este de aquí le pegó al grande es parecido a esto no si este cuate le haces banquito pues se va a caer no entonces este chaparrito le hizo banquito a este que era más grande y literalmente golpeó y rompió toda la el piso no otro aspecto importante es que cuando los edificios son de mampostería pues tienen que tener castillos aquí acá también en las ventanas tiene que haber castillo aquí esto no cumple el reglamento lo que pero tienen que traer castillos aquí castillos en las esquinas y si nosotros buscamos el área de mayor resistencia pues es esta de aquí no porque porque hay más muros donde hay más muros es el mejor lugar para hacer un repliegue los bienes expuestos que es la segunda parte de nuestra ecuación pues tiene que ver con la exposición no es decir cuáles son las cosas que están expuestas no y aquí vemos que en este sitio aquí lo que ocurrió fue un flujo de lodo pues colocamos bienes expuestos colocamos casas en sitios donde hay flujos no y entonces los bienes pueden ser tangibles o intangibles pueden estar pegados al territorio o pueden no estar pegados al territorio y este está pegado la casa está pegada al territorio pero las personas pueden correr no entonces con un buen sistema de alerta puedes sacarlos otro aspecto importante tiene que ver con las este los sistemas de alerta temprana el sistema de alerta sísmico mexicana mexicano este tiene sensores todos estos puntitos que ven aquí son sensores este sensor detecta como ya sabemos que muchos de los sismos ocurren en esta región me regreso al mapa de acá si ya sabemos dónde ocurren los sismos pues ocurren aquí no ocurren en la costa entonces coloquemos colocamos sensores en toda la costa no pero también ocurren acá ya vimos que esta región también provoca sismos no entonces dónde se colocaron los sensores de la alerta sísmica pues méxico los colocó aquí en toda la línea costera pero también en los sismos intraplaca y vimos que los sismos intraplaca conocidos me regreso rápido ocurrían habitualmente en este paralelo 19 más o menos aquí en toda esta zona pero qué ocurrió con el sismo del 2019 pues que ocurrió más al norte ocurrió por esta región entonces a veces no conocemos bien cómo se ha comportado la corteza y si nosotros usamos los datos del pasado para predecir el futuro a veces puede ocurrir pues que no obtenemos todos los datos no entonces el sismo del 2019 ocurrió en esta otra línea no y bueno aquí no se ve claro pero lo que se está haciendo en méxico es colocar más sensores si se dan cuenta el ritmo no tiene suficientes pero tampoco los tiene este chiapas no entonces se está buscando colocar más sensores y bueno estos son nodos de comunicación cómo funciona la alerta ocurre el sismo lo detecta el sensor el sensor envía información esta información se procesa en unas computadoras que hay varias computadoras que lo procesan en méxico y entonces se lanza la señal que suena en los sensores de la alerta sísmica los receptores que pueden ser los postes o pueden ser otros receptores pequeñitos no entonces así es cómo funciona el sistema de alerta sísmica por lo tanto comprender el fenómeno geológico sísmico también nos va a ayudar a poder alertar entonces saber cómo suena estas estos sensores cada uno de ellos está preguntando sismo chico sismo grande chico grande chico grande están preguntando cómo preguntan pues tienen un algoritmo es decir dentro de ellos hay una hay un programa de computadora que está preguntando y como estudiaron los aceleró a los los registros de aceleraciones en cada una de estas zonas pues lo comparas para ver cómo cómo es que funciona no en esta es la ciudad de méxico vemos aquí las zonas las diferentes zonas de suelo y cómo es que se aceleran o se amplifican o se reduce la amplificación en cada uno de estos suelos y para esto se colocaron estos son receptores de la alerta sísmica estos los colocó la secretaría de gobernación en las escuelas de la ciudad y aquí vemos que bueno se colocaron la mayor cantidad de alertas acá no vemos mucho acá vemos un poquito menos pero se colocaron particularmente en las zonas de mayores intensidades sísmicas no entonces conocer la los mapas de intensidad sísmica este nos ayuda también identificar las zonas donde tenemos que tomar más medidas o tener más cuidado el sistema de alerta sísmico de méxico fue el primer sistema de alerta pública pero qué les parece vamos a unos cinco minutitos voy a entonces déjenme cierro listo entonces estábamos platicando sobre el sistema de alerta sísmico japonés resulta que en el primer sistema de alerta sísmico del mundo fue el sistema mexicano público es decir los japoneses hicieron un sistema de alerta pero era un sistema para detener el tren bala el primer sistema de alerta dirigido al público fue el mexicano y después los japoneses muchos años después desarrollaron su propio sistema público invirtieron cerca de 500 millones de pesos en muchos sensores de dólares perdón 500 millones de dólares en su sistema y en una ocasión estaba el senado de japón sesionando cuando ocurrió el sismo de tohoku aquí vemos el en donde está el epicentro y las zonas de alerta y aquí dice alerta sísmica alerta por peligro sísmico en la región de tohoku se requiere tomar las medidas conducentes para resguardar su vida no este y el que no me crea que lo traduzca el punto es que ahí les llegó por una pantalla de televisión y también a sus celulares y la mayoría de ellos no estaba viendo ni los celulares ni estaba viendo la televisión imagínense que este es el canal del congreso y de repente aparece ese recuadro entonces todo el mundo se enteró excepto los senadores se enteraron cuando comenzaron a sentir el temblor y habrán preguntado qué pasó con nuestros 500 millones de dólares que se invirtieron el protocolo de ellos es me agacho me cubro y me agarro y ni se agacharon ni se cubrieron ni se agarraron nadie se agacha nadie se cubre y nadie se agarra simplemente no supieron qué hacer en México ocurrió algo similar ocurrió un sismo también en las costas de Guerrero cuando pues les informan que está ocurriendo una alerta entonces el presidente les dice que hay una alarma y van a tener que seguir los protocolos, las normas internas comienza la evacuación y excepto por esta persona que se quedó ahí quién sabe quién era todos los demás desocuparon la sala cuando se empezó a mover el candil de la sala de la Cámara de Diputados primer punto y gran diferencia cuando hablamos de riesgo sísmico o de riesgo asociado a este fenómeno geológico tenemos que entender que comprender la amenaza tiene que estar conectado también con comprender la dinámica de las personas en México se utilizan este tipo de receptores donde suena literalmente todo el inmueble en Japón propusieron los teléfonos y propusieron las televisiones pero pues nadie está viendo los teléfonos y las televisiones en cambio en el nuestro sonó en todo el inmueble y además esto está conectado con los programas internos de protección civil entonces tu programa interno de protección civil está vinculado a tu mecanismo de respuesta a tu sistema de alerta por lo tanto además el protocolo de ellos era me agacho, me cubro y me agarro el nuestro sin correr, sin gritar y sin empujar y bueno los diputados mexicanos lo hicieron bien y bueno marcador final en sistemas de alerta sísmica para legisladores México 2, Japón 0 y nadie celebró pero aquí lo importante es que me decía una amiga que estaba a punto de llorar porque era la primera vez que se sentía orgullosa de sus diputados pero ese fue un elemento muy importante para comparar sobre todo porque cuando comprendemos las amenazas asociadas a los fenómenos geológicos tenemos que entender que es con un propósito y ese propósito es particularmente construir un modelo de riesgo comprender el riesgo pero también comunicar el riesgo y llevar a la acción a las personas que están en situación de riesgo entonces tenemos que encontrar los mecanismos de comunicación porque el riesgo se entiende y es útil solamente cuando se comunica correctamente y nos lleva a acciones preventivas y bueno, no es un territorio Telcel por lo tanto usar teléfonos no siempre es lo más adecuado y a veces se requiere otro tipo de sistemas de comunicación en el caso de Estados Unidos tienen más de mil antenas de BHF en México pues tenemos unas cuantas, cuatro en la Ciudad de México otro aspecto importante que tiene que ver con el comunicar amenaza sísmica pues implica, imagínense esto, suena la alerta sísmica pues no necesariamente va a ser muy bien recibida entonces comprender y comunicar amenazas implica también los contextos a quién le comunicas y con qué propósito algo importante que ocurre en los sismos es un fenómeno que se llama licuación de suelos imagínense ustedes que este es un suelo arenoso ¿qué significa arenoso? que son pequeñas partículas de arena sueltas además de que es un suelo arenoso es un suelo arenoso inundado es decir, abajo en el suelo hay agua en todos los huequitos que hay entre las partículas hay agua esta agua genera una presión que en esencia trata de separar las partículas por lo tanto la capacidad de este suelo es la trabazón los contactos que hay aquí cada contacto pues transmite la fuerza que lucha contra la fuerza del agua pero imagínense que tienes tu suelo así suavecito y de repente viene un sismo ¿qué pasa con el agua? aumenta la presión del agua y se separan las partículas y cuando se separan las partículas entonces el suelo pierde resistencia y las estructuras se hunden regreso aquí a esta idea de acá tú tienes tu suelo y cómo se transmite la carga es decir, la capacidad de soportar peso pues se transmite de partícula a partícula son pequeños contactos y cada contactito transmite un pedacito de la fuerza esos contactos cuando están inundados luchan contra esto contra la presión del agua pero si ocurre un sismo la presión del agua se incrementa por lo tanto se separan las partículas esto se vuelve literalmente así como arenas movedizas y se hunden los edificios ¿no? esto es lo que le llaman el fenómeno de licuación a lo mejor han visto ustedes eventos donde de repente empieza un sismo y empieza a salir agua les voy a decir por qué ocurre eso es parte de la licuación se separan las partículas pero también cuando se empiezan a acomodar estas partículas sueltas empiezan a quedar mejor acomodaditas y cuando quedan acomodadas pues la superficie baja y el agua parece que está saliendo en realidad está bajando el nivel pero parece que el agua está saliendo y entonces se llegan a inundar algunas zonas cuando son de licuación ocurre esto ¿no? pierde resistencia se hunden los edificios pero luego se vuelven a acomodar las partículas y se inunda la superficie con esta especie de volcancitos que en realidad es por donde emerge el agua ¿no? sale el agua en este tipo de volcancitos sale por todos lados pero particularmente en estos volcancitos aquí vemos este es el sismo de Mexicali la laguna salada este es del lado ya de Estados Unidos y vemos como como se inundó esta región ¿no? ¿qué se puede hacer? pues colocas edificios con cimentaciones por debajo de estas zonas que se pueden mover esa es una alternativa o la otra este aumentas la unión y eso ¿cómo lo haces? pues le inyectas cementantes le inyectas materiales con cemento y con eso pues reduces la posibilidad de que se separen es decir incrementas la resistencia de estos contactos otro aspecto importante que es otro fenómeno asociado a los sismos son los tsunamis ¿qué es lo que ocurre? dijimos que una placa está empujando contra la otra ¿no? y al empujar esto es como un enorme trampolín imagínense que este es un trampolín todo esto es un trampolín y esto está empujando para abajo al ir empujando para abajo para abajo para abajo para abajo empieza a guardar energía elástica pero cuando es muy superficial cuando el foco es muy en la superficie suele suceder que parte de esa energía elástica se libera como un rebote del fondo oceánico entonces imagínense que todo el fondo del mar rebota para arriba brinca hubo un sismo en Alaska en Anchorage donde literalmente el mar este quedó nueve metros abajo y no es que haya quedado el mar abajo más bien rebotó y subió toda esta parte rebotó para arriba y quedó nueve metros arriba la superficie entonces este cuando rebota esto en el mar se producen olas conforme se va acercando las olas a la a la costa la profundidad disminuye pero disminuye la profundidad del mar más no la cantidad de de materia que se está desplazando y entonces al acercarse a la costa las olas comienzan a crecer por lo tanto si tú estás aquí y estás en un barco y te avisan que hay una alerta de tsunami y es lejana todavía tienes tiempo la mayoría de las veces mueven los barcos a a mar profundo porque el impacto pues va a ocurrir en la costa entonces ¿por qué ocurre un tsunami? pues básicamente porque rebota el fondo oceánico hay un rebote como si fuera un enorme trampolín y se generan los enormes tsunamis aquí vemos bueno esto es Acapulco este es un mapa modelado de un tsunami y les decía yo a ustedes que hay una disciplina que es la paleosunaminología que excavan este tipo de zanjas y entonces van viendo estas capitas esto evidentemente lo hacen cerca de la playa y detectan las características de ciertas capas que están asociadas a tsunamis entonces cuando la capa de tsunami es muy grande es muy gruesa pues podemos pensar que aquí hubo un enorme tsunami pero además este tsunami tuvo que ver con un enorme sismo ¿no? entonces a veces nuestros instrumentos no nos permiten ver todo lo que ha ocurrido en la historia del planeta entonces el planeta puede tener todavía sorpresas que no conocemos nosotros por eso es importante estudiarlo y una forma de ampliar nuestra ventana de observación lo vimos es con instrumentos es decir hasta donde han llegado tsunamis recientes también es a través de la historia como vimos el caso este del sismo de San Sixto este sismo de acá me regreso mucho porque si es importante que ustedes lo tengan presente ustedes no le tienen que tener miedo a sanar Andrés no hace nada en México nosotros nos tenemos que preocupar por San Sixto este es el que llaman el sismo de San Sixto porque ocurrió el día de San Sixto ya ven que en México pues los días tienen un santo entonces ocurrió el día de San Sixto y por eso también le llaman el sismo de San Sixto y entonces ustedes no se preocupen por San Andrés preocúpense por San Sixto y ese sismo provocó un enorme tsunami entonces ¿qué fue lo que hicieron? ahí combinaron dos técnicas una es técnica histórica fueron a las fuentes históricas y detectaron que había ocurrido un enorme terremoto en aquellos tiempos pero después también fueron a las fuentes marcadas en los depósitos de de suelo excavaron estas zanjas y vieron que la tierra pues tiene señales y lo que han venido haciendo es excavan cada vez más profundo para encontrar las capas de tsunamis y saber cada cuánto tiempo han ocurrido esos enormes eventos en México en todo el mundo y particularmente en México también lo están estudiando un tema importante de los tsunamis es que se va por donde están los ríos es decir avanza por los ríos eso lo van a ver después cómo se mete literalmente por los ríos ese es Acapulco entonces ¿qué hay que hacer? cuando hay tsunamis pues puedes colocar barreras como lo hicieron los japoneses pero pues sus barreras fueron de algún modo rebasadas en otros casos puedes colocar palafitos es decir adaptarte a la amenaza pero en otros casos lo conveniente es alejarte ¿no? los japoneses ahorita en todo el proceso de reconstrucción después del sismo de Tohoku han dejado libre una gran parte del terreno construyeron barreras es decir carreteras con barreras es decir hicieron unas carreteras pero que en realidad también son barreras gigantescas entonces aprovecharon que necesitaban caminos reconstruir caminos y decidieron reconstruir estos caminos y que sirvieran también de barreras y colocaron barreras unos montículos de tierra por acá con plantas ¿no? entonces ya después les mostraré qué fue lo que hicieron ellos para resguardarse de los tsunamis pero entonces combinaron barreras colocaron adaptación y también en esta región hay una región donde solamente se permiten ciertos usos de suelo que no son tan importantes pero las estructuras más importantes las replegaron de modo tal que si viene un sismo y un gran tsunami otra vez va a chocar contra las barreras va a perder energía y es probable que llegue a las partes más altas con menos fuerza ¿no? aquí vemos el sismo de Japón vemos que arrastran particularmente con todo barcos imagínense un barco golpeando una casita ¿no? entonces el impacto de los escombros es el que causa los daños más importantes pero también el tirantil de velocidad pues van siguiendo la topografía ¿no? se meten por los ríos y avanzan literalmente por los ríos ¿no? los bienes de la dimensión territorial son los que están más afectados es decir todo lo que está pegado al territorio entonces pues vemos aquí el grado de destrucción de un tsunami lo que es capaz de destruir incluso es capaz de llevarse la tierra ¿no? esto de aquí literalmente fue erosionada esta barra miren cómo quedó o sea prácticamente se llevó el territorio ¿no? no solamente las casas no solamente lo que estaba encima sino se llevó el territorio en algunos casos y aquí vemos un tema bien curioso que yo le llamo resistencia divina ¿no? y este entonces vemos en varios lugares del mundo en varios tsunamis como los templos en ocasiones son los únicos que quedan en pie ¿no? evidentemente por dentro todo está dañado ¿no? pero a mí me llamó la atención y en realidad tiene que ver con que a veces construimos nuestros templos de una manera más resistente que las demás casitas ¿no? y entonces eso hace que pues algunos de ellos alcancen a sobrevivir digo para bien de la gente también ¿no? porque también eso es importante los bienes de la dimensión social es lo que no está pegado al territorio entonces todo lo que no está pegado son barcos vehículos automóviles todo lo que no está pegado es muy susceptible también aunque en algunos casos el tsunami es tan fuerte que se lleva no solamente lo que está pegado se lleva el territorio ¿no? se lleva las casas se lleva todo y en algunos casos arrasa con el territorio temas importantes que les decía cuando hablamos de tsunamis tenemos que hablar de las personas cuando hablamos de sismos tenemos que hablar de las personas cuando hablamos de inestabilidad de laderas tenemos que hablar también de las personas porque la inestabilidad de laderas tiene que ver con fenómenos socionaturales la construcción y la exposición tiene que ver con personas que están expuestas a estos fenómenos y la vulnerabilidad también tiene que ver con personas por lo tanto tenemos que tomar en cuenta estos aspectos algo relevante es que se pueden monitorear aquí por ejemplo este mapita lo elaboré yo este día 14 de octubre de 2014 hubo un aviso de un terremoto que ocurrió frente al salvador y que había generado un pequeño tsunami no fue tan grande eso fue bueno entonces basado en los parámetros preliminares del terremoto puede haber olas importantes a 300 kilómetros del epicentro entonces yo calculé de aquí para acá 300 kilómetros y vi que bueno México empieza acá y dije pues de acuerdo a estos primeros parámetros no ocurriría otra forma es estos tsunami detectores son boyas que prácticamente miden los desplazamientos México tiene el centro de alertas de tsunami que no tiene suficiente instrumentación ni tampoco comunica mucho platicaremos también de estos sistemas de alerta porque hay que llegar a la gente o sea si no llegas a la gente de nada te sirve estar midiendo por todos lados y por otro lado pues si les llega el mensaje y no saben qué hacer pues tampoco va a servir de mucho por lo tanto comprender estos fenómenos para efectos de gestión de riesgos implica también comprender para qué queremos conocer la amenaza si la queremos para efectos de alerta tenemos que entender que eso no va a servir si no se cierra el círculo de comunicarle a la gente y además de que la gente sepa qué hacer y a veces necesitas pues las rutas de evacuación y además de las rutas de evacuación ejercitarlas practicar simulacros para que la gente esté habituada entonces aquí vemos otro caso muy interesante este donde a veces con imágenes satelitales se pueden medir los daños y las pérdidas de ciertos eventos y con esto terminaríamos nuestra sesión del día de hoy y quiero compartir con ustedes algo bien interesante que ocurrió en 1812 se dice ese año ocurrió un gran sismo en Caracas Venezuela y y entonces estaban en proceso de independencia cuando los clérigos que estaban a favor de los españoles salieron a decir que esta enorme catástrofe había ocurrido porque no se estaba obedeciendo a Dios y que la independencia en realidad no era correcta y este era un castigo divino pero después dicen que salió Simón Bolívar y que en mangas de camisa dijo si la naturaleza se opone lucharemos contra ella y haremos que nos obedezca y aquí vemos dos de las grandes mentiras que tienen que ver con el riesgo la primera que es designio divino o que sean castigos yo en mis creencias no conozco un Dios castigador más bien conozco un Dios amoroso pero que nos colocó en un planeta que tiene fenómenos nuestro planeta es maravilloso pero también hay fenómenos naturales y tampoco en la modernidad la modernidad nos decía es que el hombre puede luchar contra la naturaleza puede doblegarla y hacer que le obedezca esos son como parte de estos principios de la modernidad que también ya hemos visto es mentira el ser humano lo mejor que puede hacer es conocer la naturaleza no luchar contra ella sino respetarla y sobre todo entender que los que tenemos que obedecer las manifestaciones de nuestro planeta somos nosotros entonces esto me gusta mucho plantearlo porque ocurrió este hubo quienes apoyaron un lado hubo quienes apoyaron el otro y en el fondo ambos estaban discutiendo creencias muy válidos porque cada quien la ciencia tiene un límite hay cosas que sabemos y hay cosas que no sabemos y lo que no sabemos cada quien lo puede llenar con sus creencias hay quien cree que no hay un dios eso es muy válido hay quien cree que si hay un dios eso también es muy válido ambas son creencias están en el mismo nivel creer o no creer es el mismo nivel porque es creencia pero cuando todo esto se mezcla con las amenazas y con el riesgo pueden generar visiones que no necesariamente son muy útiles para la gestión de riesgos vamos a conocer a Taitachá temblores en Perú en Cusco y como a veces la o el Popucatépetl Don Goyo donde ustedes pueden saber mucho de volcanes pero para la gente Don Goyo es una deidad no es un volcán como ustedes lo van a conocer y por otro lado también podemos entender que esta idea de que el ser humano lucha contra la naturaleza vence a la naturaleza y la hace obedecer es otra creencia que la modernidad nos trajo y que ha causado un divorcio entre nosotros como un ser más conectado a toda la naturaleza y a todo el planeta y que bueno muchas de estas errores en nuestra relación naturaleza cultura y desarrollo han traído pues mucho de lo que sufrimos hoy en día por lo tanto lo que ustedes van a aprender es una forma de mirar el mundo desde la ciencia geológica pero la mayoría de las personas interpretan las ciencias de otra manera de acuerdo a su experiencia de acuerdo a sus creencias de acuerdo incluso a sus intereses en este caso pues intereses políticos como vemos nosotros y que muchas de estas cosas las vamos a ir estudiando en el camino para que ustedes conozcan las otras formas de mirar lo mismo ¿no? nosotros lo vemos desde los datos científicos ellos lo ven desde su experiencia y en todos los casos es válida la visión lo que tiene que hacer el gestor de riesgos es construir sentidos comunes no significados el significado es lo que vamos a aprender vamos a conocer el significado de los fenómenos asociados a la corteza terrestre o a nuestro planeta ese es el significado es lo que es es la ciencia varía poco a poco vamos aprendiendo más pero en esencia es más o menos lo mismo ¿no? pero el sentido es la forma en la que interpretamos todas estas cosas entonces comprender la geología estructural nos ayuda mucho desde la ciencia geológica pero también comprender las muchas visiones que las comunidades llegan a tener de la ciencia y de estos fenómenos también es muy relevante porque al momento que hagamos gestión de riesgos cuando dialoguemos con los sociólogos o con los etnólogos sobre un riesgo si nosotros llegamos y decimos tomamos la clase de geología física y todos ustedes son unos tontos ustedes no saben de lo que hablamos porque nosotros si estudiamos entonces no van a lograr el propósito final que es reducir el riesgo entonces aquí lo importante es construir sentidos comunes favorables a la prevención más que explicarle a todo mundo habrá quienes quieran aprender escuchar y estén abiertos pero habrá quienes tienen sus propias creencias y tendremos que construir discursos y construir sentidos comunes favorables a la prevención entonces entonces entonces